Las escuelas normales siempre se han caracterizado por observar una rigurosa práctica pedagógica, fomentar la investigación, fortalecer valores, hábitos e impulsar un nuevo modelo de organización que permite el diseño de innovadoras estrategias en pro de la calidad educativa, destacó el Secretario de Educación Pública de Hidalgo, Natividad Castrejón Valdés. Lo anterior al acompañar a la comunidad educativa de la Escuela Normal, Valle del Mezquital, a la entrega de equipamiento tecnológico y a la ceremonia de graduación de la generación 2019-2023, Sara Elvia Gómez Maturano. En su mensaje, también puntualizó que lograr la educación inclusiva y de calidad para todos se basa en la firme convicción de que se trata de uno de los motores más poderosos para garantizar el desarrollo sostenible, por lo que hoy en la entidad y bajo el liderazgo del gobernador Julio Menchaca Salazar se lleva a cabo un histórico esfuerzo para lograr la transformación de Hidalgo, que asegure más y mejores oportunidades para acrecentar los niveles de bienestar personal y colectivo. El titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo indicó que una de las condiciones para un servicio educativo de excelencia es que todas las escuelas cuenten con la infraestructura necesaria para llevar a cabo sus actividades cotidianas. De ahí la importancia de las obras que en este plantel se pudieron realizar y que ponen de manifiesto el compromiso de este gobierno. Cabe señalar que durante la ceremonia de graduación se realizó el último pase de lista, se entregaron constancias de egresados y se realizaron intervenciones artísticas y culturales por docentes y estudiantes.